Son las cinco en la mañana y yo pensando en ti Preguntándome que hubiera pasado Hace tiempo que no me ha llamado El alcohol no ha ayudado, yeah Hasta mis hábitos soy cambiado, yeah Una cosa de creepy Por las tiendas que yo aún no he pagado You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you Te necesito, estoy lonely Si la cae que vivía, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar Por si me estás haciendo mucha falta Me siento en la cárcel, dame ya de alta La soledad te juro hasta aquí me mata Hasta mi perro te extraña, no seas ingrato Nada tiene sentido si no estás tú Antes no tomaba y ya me muero en alcohol Recuerdo negar y cómo hacíamos el amor Yo siempre seré tu negrita a ver un bronce Te necesito, estoy lonely Si la cae que vivía, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you También me sentí enfermo cada que te lloré Mis lágrimas caen porque sé que la cagué I wanna love you, you already know ¿Por qué diablos me mentiste? Yo te hice sentir como un chiste Nadie como yo te quería No te voy a dar por perdida Admito que pensé en llamarte Pero tenía que empezar a amarme Nunca estuviste cuando te necesité No te crees si hasta el más famoso lo boté Tú dices que te sientes lonely Estoy mejor sin ti, I'm sorry Como yo, dime quién te va a atracar Me heriste el ego no saber amar Te necesito, estoy lonely Chila que bebe, I'm sorry Tú eres mi churi nadie es chival Deja el ego que te va a matar Yeah, I gotta love me Yeah, yeah Maluma, baby Yeah, yeah Jaina Yeah, yeah Root, root, root boys Loomacita You know how much I love you, right? I know I'm just here to tell you that What? I fucking miss you, I just I just need you Too bad Once again Realty records Don't come over here with that shit Ha 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 ha, ha 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 Gracias.